Las escuelas públicas laicas llevan alumnos de primaria y secundaria a visitar algunas mezquitas en Francia. Tengo que recordar que este país, Francia, cuantas veces más pequeños que México, del cual existe 2.500 mezquistas registrada. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque me parece un escándalo y tengo que decirlo. Además soy católico y veo que nuestros padres sacerdotes no hacen nada al respecto. ¿Saben ustedes a dónde irán nuestros niños y adolescentes con sus escuelas? En las mezquitas, sí, en las mezquitas, donde recibirán lecciones de catechismo islámico. Este tipo muy particular de visita que hacen las escuelas francesas con sus escuelas, pues fíjense que está de moda. Bajo el pretexto de una salida cultural, los maestros, expones a sus estudiantes a una intensa propaganda musulmana. Basta. Esta religión no es la de nuestros hijos y no merecen tal publicidad. Francia es un país cristiano. Son las catedrales que deben visitarse aún si no las queman y no las mezquitas. Permítanme darles algunos ejemplos de estas visitas. El 15 de diciembre de 2018, la escuela secundaria pública Jules Verne, en Nantes, fue a la mezquita de Asalama. Después de quitarse los zapatos, los estudiantes visitaron el edificio y luego fueron a la sala de oración, donde el imán les recordó los preceptos del islam. La escuela pública de Leclerc, en Schenglin Time, informa sobre una visita a la gran mezquita de Estrasburgo el 19 de abril de 2018. En particular, aprendemos que los niños aprendieron a realizar abluciones y rituales. El 3 de febrero de 2018, informa que los escolares de la Escuela Católica San Martín visitaron la mezquita de Aslam en Naut, una escuela católica además. Obviamente también tenía derecho al curso de catecismo islámico. Creemos en el último profeta enviado por Dios, Nohamet, decía el sacerdote el imán. El imán les recordó antes de hablarles acerca de los cinco pilares del islam, las diferentes oraciones del día, el lugar de las mujeres, de los hombres y de los niños no en esta religión. Las mezquitas, los rituales gastronómicos, la comida halal. Y estos son los, se les dije, solo unos ejemplos entre otros. Esto debe detenerse inmediatamente. Nuestros niños van a la escuela para aprender francés, matemática y la historia de nuestro país, no para conocer al islam. Por supuesto, los musulmanes dan la bienvenida a esta publicidad gratuita. Con la contribución del Ministerio de la Educación Nacional, nuestros niños que están en la escuela primaria, secundaria, incluso infantil, visitan al menos una vez al estarán las mezquitas. El islamismo teje su telaraña, aprovechando el gran vacío dejado por la descristianización y la iglesia católica cristiana francesa. No oculto que estoy muy preocupado porque cada vez más jóvenes franceses están convirtiéndose al islam y especialmente en su versión más radical. Y a menudo estas conversiones comienzan muy jóvenes, muy jóvenes. Llevar a los niños y jóvenes a las mezquitas está de moda en nuestras escuelas. Basta, basta y basta, por favor. Escribí una carta que fue una petición firmada por miles de franceses a la atención del señor Jean-Marie Blanquer, ministro de la Educación Nacional en Francia. Solo les voy a dar la lectura del final de esta carta. Señor ministro, el islam no pertenece a nuestra cultura y no es la religión que deseamos para nuestros hijos. Por lo que le pido que cesen de inmediato las visitas a las mezquitas. Estemos atentos y al tanto de todo.